Nos damos cita hoy en uno de los restaurantes más prestigiosos de Marbella, de la Costa del Sol, y es la Navilla. Su propietario Miguel nos habla porque hoy tienen un día especial con una cata de unos vinos estupendos, variedados, con la bonísima cocina del lugar. Y bueno, Miguel ahora tiene ya preparado muchas cosas para las fiestas navideñas. Vamos a informarnos, Miguel, buenos días. Hola, buenos días, Elena. Bueno, alegría, tenía yo ganas ya de entrevistarte porque hacía tiempo que no nos reuníamos para tener una entrevista. Pues tú sabes que esta es tu casa, ¿eh? Lo sé, lo sé, además que si uno me lo ha ofrecido con mucho cariño y nos han encantado. Hoy tenéis una cata, ¿no? Una cata de unos grandes vinos, de Numantia, Termantia, de las bodegas de Moetxandón, y tenemos una cata estupenda hoy aquí. Hemos reunido aquí a cuarenta y tantos amigos para hacernos una buena cata. Me han comentado que se ha desbordado, que esperaban menos y al final... Hemos tenido que cortar un poco porque todo no cabía. Además, una cata tan grande como lo vamos a hacer, que hemos preparado también el menú acompañado con los vinos y eso, va a ser una cosa muy simpática y muy, muy agradable. ¿En qué va a consistir el menú? Pues bueno, el menú en principio, con el vino blanco que traen, pues lleva un salmón marinado, una brocheta de salmón marinado con huevos de codorniz y tal. Después lleva un consomé de rabo de toro, con un poquito de rabo y un hojaldre por arriba. Luego pasamos a una suprema de rodaballo y terminamos con una codorniz rellena de foie y nueces. Me suena todo eso, amigo. Bueno, y para terminar, para donde hago, un canutillo con crema, pastelera que lo hace mis hermanos, buenísimos. Ya, para ponerle guinda al pastel. Para ponerle la guinda, al pastel. Bueno, la Navidad lleva ya una trayectoria enorme. ¿Cuántas navidades ya habéis celebrado aquí en la Navidad? Son muchas, ¿no? Aquí, aquí, aquí ya son, llevamos siete años aquí, más lo que tuvimos en la Avenida del Mar. Pero aquí, concretamente, son siete años. Y bueno, pues ahora aquí estamos luchando, como todo el mundo, pero vamos, no nos quejamos, ¿eh? Este año vas a tener, también como todo el año, me imagino, el menú de empresa y la comunidad. Este año ya tenemos mucho menú de empresa que nos han pedido, con unos precios maravillosos, con nuestra calidad, por supuesto. Y también para el día 31 de diciembre hemos hecho, como cada año, un menú especial. Y ya tenemos, como sobre unas 40 reservas para el día 31. Una cosa muy especial, un menú muy especial para familias y todo, que no quieren música, que quieren cenar tranquilamente y muy agradable. Y muy bien, muy contento. Es verdad que sí, que son momentos también para poder hablar con la familia, reunirse, contar como hay todo el año. ¿Y se puede reservar ya o todavía? Se puede reservar ya, se puede reservar ya, se puede reservar. Pues vamos a dar el teléfono para la persona que quiere informarse de qué consiste el menú y el precio. Lo puede hacer directamente, porque aquí todo el equipo es súper agradable y van a atender de maravilla. Pues el teléfono es 952-86-2085. Pues felicidades por la trayectoria que llevas Miguel, lo hace genial siempre. Ahora vamos a degustar estos vinos y luego me das tu opinión. Claro que sí, muchísimas gracias a vosotros, gracias. Bueno, vamos a hablar con los responsables de todo esto. Bueno, realmente son épocas también muy bonitas para hacer cata, para ir probando los vinos y luego para ya tenerlos en casa para esta fiesta. La verdad que ellos son unos profesionales en este sector, han traído, como decía Miguel, unos vinos estupendos. Bueno, a Susana, que ya lo desea yo como él. Y bueno, pues buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y a Susana también, hoy van a tener protagonismo los vinos, pero también. Sí, hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica y vamos a introducir los vinos que tenemos dentro de nuestro grupo, unos vinos maravillosos. Y os paso la palabra y os presento a Javier Monclús, que lo mismo ya lo habéis visto en otras catas de champán, que es quien va a dar esta maravillosa cata de hoy. Javier, pues gracias Susana. Y hablamos con Javier, que bueno, pues es el centro que nos traiga estos vinos tan estupendos, y darlo a conocer y poderlo degustar con un maridaje muy bueno como lo va a ser esta casa. Sí, claro, aquí es un restaurante que tiene una cocina clásica, muy interesante, muy bien trabajada, que para nuestros vinos funcionará muy bien. Y esta cata está planteando un poquito como una vuelta al mundo alrededor del vino. El consumidor español es un consumidor que utiliza mucho el vino propio, y es normal, más del 60-70% del vino que se consume en un país, si ese país elabora vino es el que ellos se toman. Pero hoy la cata que vamos a dar es un poco abrir un poquito este abanico, y demostrar que en otros países se hacen vinos maravillosos, y además con un estilo muy particular. Eso es lo que nos va a hacer un poquito más expertos en vino, conocer un poquito más el vino. ¿De Glorzano un poquito en qué va a consistir la cata? ¿Cuál fue el primero que vas a dar a probar y cómo se va a finalizar? Empezaremos con un vino de Nueva Zelanda, que se llama Cloudy Bay, que es el que tenemos aquí. Luego seguiremos en Australia, siempre en este continente. Luego nos moveremos a California con un vino que se llama Newton, de Napa Valley, absolutamente extraordinario, para mí uno de los mejores merlot que se hacen actualmente. Y después acabamos en España, acabamos en Toro, con los dos mejores vinos de España actualmente, que son Numantia y Termantia. Uno de ellos elegido por los propios enólogos españoles como el mejor vino de España, que es Termantia, con el que vamos a acabar la cata. Maravilla, ¿no? Esto parece, se presenta muy bien, ya está casi todo el mundo esperando esta cata. De verdad, enhorabuena. Y sí me gustaría un contacto, una página vuestra, para la persona que luego estén interesadas, después de esta cata, que lo vean difundido en televisión o en internet, cómo ponerse en contacto con vosotros. Bueno, es bastante fácil, ellos pueden entrar en la página de Wine & Stage, y allí encontrarán toda la información de nuestros vinos. Lo ponemos en pantalla y así con eso es más fácil. Muchas gracias, enhorabuena, y vamos a seguir todo el proceso. Estamos encantados, gracias. Genial, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido y por vuestro tiempo. Obviamente, estamos en un restaurante con una cocina magnífica, que ya lleva muchísimos años, ¿verdad?, en los primeros puestos de los restaurantes de Marbella, y es un lugar magnífico para hacer este viaje alrededor del mundo del vino que vamos a hacer hoy. En España, como sabemos, consumimos el 60, 65, el 70% del vino que se bebe en España es de producción propia, y es normal, porque hacemos un vino muy bueno y, por lo tanto, lo normal es que bebamos el vino que estamos siempre acostumbrados a beber. Este vino que reconocemos inmediatamente, con un estilo muy marcado, muy propio. Yo empecé haciendo el coñac, y luego me pasé al champaña, y actualmente estoy trabajando para Moet, Don Periñón, Cruj, Bézclico y Huynaz, y también participamos en la vinificación en toro. Pero, al margen de esto, como persona que hace vino, os digo que el tapón de corcho es muy bonito, preserva ecosistemas magníficos, que es una riqueza para nuestro país, pero no beneficia nada al vino. Eso lo tenemos que tener todos muy claro. ¿De acuerdo? No aporta nada al vino, solo que muchas veces aporta problemas. No estos tonos para defender el tapón de rosca. Lo que sí digo es que, en los países donde no hay corcho, es una estupidez hacerles tapar sus botellas en corcho, porque esto es ponerle 5 euros a la botella de vino, que de otra manera podrían ir dedicadas a la calidad del vino. Entonces es importante tener en cuenta, no relacionemos tapón de rosca con mala calidad. En vinos del nuevo mundo, insisto. En vinos españoles, franceses, portugueses, hay que tapar con corcho, porque es realmente, para mí, magnífico, pero no aporta nada positivo al vino. Bueno, como todos saben, que el corazón del restaurante es tan querido por tantísima gente. El corazón es Manuel, Manuel Pedraza, que lleva muchos años, muy profesional, el hermano de Miguel, y que hoy nos va a hablar de estos caldos maridados con esta adquisita comida, aunque Miguel no hizo una mesión rápida de los platos, pero ya que lo hemos degustado y hemos conocido los sabores y los aromas de esta delicia, pues me gustaría que fuera él, el artista, que ha combinado con estos caldos, bueno, una combinación perfecta. Primero, felicitarte, Manuel. Muchas gracias. O sea, pues nada, hemos querido hacer, hemos empezado con un aperitivito de salmón ahumado, con un huevecito de codornil y un aceite que le he echado de aceituna negra, y luego hemos querido hacer un consomé de rabo, que lo he querido hacer un poquito suave, con una costra de hojaldre. Entonces, esto se ha hecho el consomé, lo hemos dejado enfriar, y todo, la verdurita y todo se ha puesto en la taza, todo en frío, y se ha terminado en el horno. Unos 15 minutos de horno, en el momento que ya está el hojaldre hecho, está crujiente por arriba, ya está el consomé muy caliente por dentro, se puede servir ya, perfectamente. Y luego hemos hecho un rodaballo, que lo hemos terminado en el horno, le hemos dado un toquecito de plancha, solamente para que cogiese un poquito de color, y hemos terminado en el horno con un ajito muy suave, y unas verduritas a la plancha, un espárrago, un poquito de calabacín, una cebollita, un tomatito, y yo creo que ha quedado muy bien el acompañamiento de Cerro de Aballo. Y como plato fuerte, pues he querido volcarme con la codornil trufada rellena de foie, y una salsita de perigord que le hemos hecho, que es una salsa que se hace con una reducción de oporto, con el jugo de los huesos de la codornil, asado, y luego se liga con un poquito de salsa española. Y para darle un toquecito de ese, digamos, toque a campo que debe tener, pues le hemos echado también a la salsa un poquito de trufa muy picada. Lo hemos acompañado con un puré de castaña, que estamos en el tiempo, unas patatitas dientes de ajo, y un boletus, que estamos también en temporada. Y para terminar el postre, pues hemos hecho unos canutillos de hojaldre, rellenos de crema, con un poquito de helado de vainilla que lo hemos echado también nosotros. Realmente han acompañado muy bien estos vinos, sois unos grandes profesionales, y habéis buscado por aquí lo mejor, tanto la calidad del vino como la calidad de vuestra gastronomía, que ha sido realmente deliciosa. Y ahora ya me decía también, Miguel, en la entrevista que le he hecho, que estáis preparando el menú para Navidad y los menús de empresa, ¿no? Me imagino que también tendrán todos ellos un toque navideño. Por supuesto que sí, estamos preparando, ya hemos preparado unos cinco o seis menús para empresa, dependiendo de los precios que quieran, pues hay para todo, ¿no? Para todos los bolsillos, porque dado los tiempos que corren, pues nos tenemos que adaptar un poco también, ¿no? Y luego para el menú de Nochevieja, hemos preparado un menú muy especial, y pues nada, lo vamos a pasar muy bien esos días, y nada, disfrutar muchísimo, que son fechas de disfrutar. Sí, de verdad, así que aquí lo hacéis muy bien, en la Navilla, ya recomendaros para que se reserve en este lugar con estas vistas al mar tan maravillosas, y que realmente hoy ha sido una lección de maridaje muy bonita, porque es que acompañaba el tinto, acompañaba muy bien el pescado, que es curioso, que hay personas que piden con el pescado, piden blanco, o piden rosado, o piden champán, pero no, en esta ocasión, los vinos tintos que han sido elegidos y los platos que ha elegido Manolo han sido perfectos, han combinado muy bien, y no le ha quitado el sabor, no le ha contrarrestado, no le ha quitado el sabor el tinto al pescado, que normalmente pasa eso, pero en esta ocasión, pues ha estado muy bien combinado todo. Exactamente, hay vinos tintos que son más suaves, ¿no? Y van muy bien, muy bien con el pescado. Y hay muchísima gente que empiezan ya con el tinto desde el principio, y el tinto va con todo. Bueno, pues para finalizar, ya estoy recopilando frases para la Navidad, me gustaría que dieras un mensaje de Navidad ya para esta fecha que se aproxima. Pues yo quisiera pedir ilusión que cada uno ponga todo de su corazón, de su alma, en las fechas que estamos con la crisis que hay y todo esto, pues olvidarnos de eso y disfrutar. Y para los que no tienen tanto, pues acordarnos de ello en estas fechas también un poquito, que los que de verdad son los que más sufren estos tiempos que estamos pasando, son la gente que no tienen nada y que en estas fechas, pues que nos acordemos un poquito de ello, ayudando un poquito en lo que podamos. Nada.